Partí en mi pantalla. Ya la compartí, no sé si la puedes ver. Ya dice cargando presentación. Ya, ya la estoy viendo. Ah, ok. Bueno, la vez pasada, si recuerdas, nos quedamos en el módulo 7 de lo del curso, que era la respuesta a los revisores. Ya habíamos hecho el proceso de cómo es que los revisores, bueno, en este caso, habían recomendado aceptar el envío, pero con ciertos cambios. Entonces, solicitamos esos cambios al autor. El autor nos mandó los cambios. Y vamos a hacer el proceso hoy de pasarlo a una segunda ronda de revisión. Entonces, ahorita voy a entrar al artículo que estábamos utilizando en este. Bueno, el ejemplo. Y bueno, aquí vamos a ver que en la parte de revisiones está el artículo que el autor ya había corregido de acuerdo a la primera recomendación. Entonces, bueno, en esta parte ya hay dos opciones, ¿no? La primera, pues, sería si ya el editor está conforme con los cambios que leyó del autor, pues, bueno, ya nada más podría aceptar el envío. Pero si cree o considera necesario pasar a una nueva ronda de revisión para que lo dictamine los mismos revisores de la ronda 1 o asignar a otros nuevos, también lo puede hacer. En caso de que sea el segundo ejemplo, puede, ¿cómo puede hacer una ronda de revisión? Pues, bueno, aquí en el botón de revita, del lado de ronda 1, dice nueva ronda de revisión. No tiene más que dar clic. Y OJS nos va a decir que estamos iniciando una nueva ronda de revisión. Y por defecto, él nos muestra el documento corregido por el autor y nos está pidiendo que verifiquemos que en efecto va a ser este, que va a pasar a una nueva ronda. Entonces, le damos clic en nueva ronda. Y sucede lo mismo que en la ronda 1. Es decir, nos va aquí a poner que está esperando a que le asignemos examinadores. Nos puso el artículo corregido y nos está pidiendo que le asignemos revisores. Entonces, bueno, no sé si anteriormente usaba, no recuerdo si usabas OJS2, pero antes en OJS2 al pasar una nueva ronda, en automático nos jalaba a los dictaminadores que ya venían de la ronda 1. Y aquí en OJS2, pues ya no los vuelve a jalar, hay que volverlos a asignar. Entonces, hacemos lo mismo de añadir revisor. Nos pone a los que ya tenemos dados de alta. Escoge el revisor ICIRE. Ya nos cargan la plantilla por defecto para hacerle la invitación vía correo electrónico. Y nos pone lo mismo, ¿no? Las fechas importantes, es decir, la fecha que tiene él para aceptar el trabajo y la fecha límite que él tiene para hacer su dictamen. También nos muestra lo mismo que la vez pasada, que es ver qué artículo, qué archivo es el que le vamos a hacer llegar a él. El tipo de revisión. Y por defecto, bueno, aquí yo ya lo tengo configurado para que uno nos ponga el formulario de revisión de artículos, ¿no? Pero también es importante revisar esa parte. Y añadimos al revisor. Así como la vez pasada, pues bueno, te comentaba que había, se podían revisar o asignar cuántos revisores ustedes consideren necesarios. Y pues bueno, igual me queda más que esperar a que los dictaminadores acepten la invitación. Entonces voy a entrar ahorita como si yo fuera el revisor. Y le aparece lo mismo, ¿no? De que nos estamos, está mandando una respuesta hasta cuando tenemos para responder y para aceptar el trabajo. Y no tengo más que entrar. Revisar el pequeño resumen que me pone aquí de su título, el resumen y el tipo de revisión y el documento como tal, el cual yo puedo igual descargar, revisar, hacer todo lo de darle un vistazo rápido para ver si acepto o no el trabajo. Y si sí lo acepto, pues nada más le tengo que decir que consiento que recopilen mis datos dentro de OJS. Y acepto para pasar al siguiente pase, ¿no? Que es la de directrices, donde yo podría leer todas las directrices que como tal la revista ya tiene cargadas de lo que yo debo, de los lineamientos que yo como revisor debo describir. Y continuo, ¿no? Nuevamente en la pantalla 3, bueno, en el paso 3, me muestra lo que es el documento. Tengo que responderla el formulario de revisión. Y lo mismo, ¿no? Si yo quisiera ya aquí subir un fichero, lo puedo hacer. O sea, por ejemplo, este examen revisor final que ya yo considero, a lo mejor le hice algún cambio mínimo o simplemente ya nada más le corregí algo muy, muy sencillo. Y tengo que hacer mi recomendación. En este caso ya le vamos a decir que vamos a aceptar el envío y presentamos nuestras solicitudes. Y ya me dice que ha sido presentada y ya cuando yo revisor me voy a mis envíos, ya me dice que he trabajado, bueno, he hecho la revisión, ¿no? Voy a salirme otra vez de revisor y me voy como si fuera editor. Me avisa aquí OJS que ya ha sido, los revisores han completado su trabajo. Y pues, bueno, es lo mismo, ¿no? Puedo yo, tengo que yo leer la revisión, yo editor. Donde, bueno, ya veo el formulario de revisión, las fechas importantes, el documento que él me está mandando ya finalmente. Y, bueno, lo podré yo descargar, revisar. Y si estoy de acuerdo con el dictamen que él hizo, pues dejo la misma decisión que él tomó y tengo la opción también de calificarlo a él como dictaminador, ¿no? Cuando yo le doy clic, bueno, tengo ya, me cambia aquí los botoncitos para ayudar a agradecerle por su colaboración. Ahorita no le voy a mandar correo. Y, pues, bueno, ya aquí ya están todos los cambios, ¿no? Entonces, si yo ya estoy de acuerdo con hacer, aceptar ya el envío para pasarlo a la producción, puedo ya, perdón, a la fase editorial, puedo yo ya aceptar el envío. Entonces, bueno, aquí, conforme al temario de los módulos, hasta ahí es donde llega ya ahí la actividad. Este, Mario, ya me había pasado a preguntarte, no sé si llegaste ya dentro de PKP School a este módulo, o si esta oportunidad en la semana tuviste de responder, hacer tus comentarios dentro de las discusiones. Voy en el 4, creo. Ah, ok, ok. ¿Y no has tenido algún problema, alguna duda? Pues hasta el momento no. Ah, ok. Ok. Me sirvió mucho lo de esta cuestión de lo de la Mailinator. Yo no la conocía, entonces me funcionó muy bien. Ah, qué bueno. Sí, para no andar ahí, este, ni dando nuestros correos personales, y aparte, pues, sí sirvió mucho por el cambio de errores, que ahí hay muchos perfiles. Claro. Ok, qué bueno. Entonces, este, bueno, ahorita llegaría hasta ahí la respuesta de los revisores, ¿no? O sea, es decir, el intercambio que hay en las diferentes rondas, el cambio de la solicitud que se le hace hacia los autores para la corrección de textos y demás. Ajá. Si yo acepto el envío, ¿qué es lo que me va a pedir OJS? Es, me va a preguntar si yo le deseo notificar al autor en que vamos a pasarlo ya a una siguiente etapa a su artículo, o, pues, no mandarle ninguna notificación, ¿no? Lo más común es que sí, si se le va notificando. Ajá. Igual que la vez pasada, se le puede adjuntar dentro de su correo las respuestas que dieron los determinadores en el formulario de revisión, dándole clic aquí en este botón de Añade las revisiones al correo electrónico. Si yo le doy clic, me coloca aquí las respuestas del formulario de revisión y me está pidiendo que le indique a OJS cuál es, bueno, aparte de que le mande yo al autor, más bien cuál es el documento que vamos a pasar a la siguiente fase. Ajá. Este documento es el que le va a llegar al autor por correo electrónico para que él vaya viendo las versiones finales que se van pasando a cada una de las etapas. Entonces, vamos a decirle que va a ser el de revisión final. Ajá. Y vas a notar que te pone esto que dice seleccionar los archivos de biblioteca. Los archivos de la biblioteca, no sé, supongo que ya viste qué es la biblioteca en el curso de configuración. Sí. Ah, ok. Bueno, entonces aquí podrían ustedes seleccionarlos si tuvieran artículos aquí. Bueno, yo aquí tengo una carta, pero bueno, aquí podrían seleccionarlos, los archivos que quieren mandarle, ¿no? De la biblioteca. Entonces, ya vamos a pasar a la corrección. Lo voy a cancelar, perdón. Te me pasaba aquí, para pasar a la siguiente etapa, es importante que en la sección de revisiones, aunque no haya habido como tal una solicitud de correcciones hacia el autor, el editor debe de subir aquí finalmente el artículo final ya corregido, ya autorizado y demás, y que vamos a pasar finalmente a la etapa de editorial. Entonces, voy a subir el archivo. Tal vez voy a... Yo editor descargué el que me mandó el dictaminador, y ese es el mismo que voy a ayudar a subir. Va a ser este. Entonces, es importante que antes de pasarlo a la etapa de edición, de editorial podamos tener aquí siempre, siempre y al final. Ajá, entonces, ahora sí voy a hacer... Y no me puedo pasar ese paso, ¿cierto? O sea, necesariamente tengo que volver a subir el archivo ya revisado. Ajá, ahí lo tienes que subir porque, por ejemplo, los autores, si te das cuenta que te mandaron los revisores, siempre nada más permanece aquí en esta área. Entonces, para OJS, pues, no está la versión final, porque te llega a ti nada más. Ah, listo, listo. Entonces, aceptamos el envío. Le decimos cuál va a ser el que vamos a... Bueno, más bien este es el que vamos a mandarle, le va a llegar por correo al autor. Y ahora sí, si te das cuenta, ya OJS me pone por defecto el que está aquí en la sección de revisiones, que es el que ya tenemos ya editado, revisado y autorizado, ¿no? Y lo vamos a decirle que vamos a registrar la edición editorial para que pase a la etapa de editorial, ¿no? A la pestañita 3. Me voy a regresar un poquito aquí a PKP. Porque esto ya, una vez que está pasado, perdón, ya una vez que lo pasamos a la etapa de edición, ya tiene que ver con el módulo 8, que es la edición de texto. Aquí este módulo lo que se refiere es más la revisión, la corrección, lo que se llama comúnmente corrección de originales. Es decir, pues que hay una persona externa que se dedica a poner un formato más sonificado del Word. Ya tienen la versión final, pero ahora deben de seguir con los lineamientos o formato que utiliza la revista para dejar el Word listo y formateado de forma tal que ya quede listo para la maquetación. Es decir, tal vez ustedes manejan el título en tamaño 14 negritas, tal vez ponen a los autores alineados hacia la izquierda o la derecha en cierto tamaño. Los títulos tal vez lo manejan de otra forma, ¿no? Entonces, que eso es lo que tiene que ver con la etapa de editorial. Es decir, mandarle el artículo al corrector de originales. No sé, no sé, en tu revista si me parece que tú mismo hacías todo, ¿no? Algo así. No recuerdo bien. Sí, nosotros tenemos, pues aparte de mí, hay correctores de estilo. Ellos se encargan de hacer ese trabajo antes de mandar la diseño. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, este módulo 8 se refiere a cómo ustedes asignan al corrector de estilo MJS y cómo mantienen la comunicación con sus correctores para llegar ya a la versión ya final que van a pasar a la maquetación. Ajá. Entonces, yo una vez que yo ya pasé a la fase de editorial, me pone por defecto aquí en borradores finales el artículo ya revisado. Ajá. Y tenemos que hacer primero, es del lado derecho existe el bloque de participantes. Entonces, aquí te van a pedir que ya tengas al usuario con el rol de corrector de estilos. Ajá. Para que tú lo puedas asignar acá de este lado. Le vamos a dar clic en asignar. Vamos a buscar a todos los usuarios que tengan el rol de corrector de estilos. Y se le da, se le manda el correo de, para que participe en la revista en esta tarea en específico. ¿No? Y entonces aquí, si te das cuenta, ya me apareció del lado derecho el rol de esta persona. Y también, si te das cuenta, al momento en que yo le hice la invitación, que se le mandó una notificación. Y esa misma notificación me la da de alta en la parte de las discusiones. Ajá. Como bien te explican aquí en la actividad, vas a tener que estar, este, van a utilizar mucho lo que es ya la parte de la discusión. Ajá. De hecho, aquí te comentan, ¿no? De qué va a aparecer aquí, este, en las discusiones, la invitación que nosotros le hicimos, que es esta. Ajá. Y a él le va a llegar ahí la notificación de que ha sido dado de alta para este artículo, para que haga el trabajo de la corrección. Ajá. Y a mi editor me está diciendo que estamos nada más en la espera de estas correcciones. Ajá. Entonces, voy a entrar ahorita como si yo fuera el corrector de estilo. Ajá. Gracias. No me da oportunidad, déjame revisar por qué no me deja. Ah, es que tengo el mismo usuario con este mismo rol. Voy a asignar otro, permíteme, lo que pasa es que creo que lo tenía fusionado con otro rol. Para no hacernos ahí confusiones, voy a asignar a otro usuario. Ahora sí, voy a iniciar la sesión como si yo fuera el corrector de estilo. Y va a suceder lo mismo, me va a aparecer a mí, así como a los autores y a los revisores del lado izquierdo, solamente el menú de envíos. Y ahí la diferencia de ellos, pues ellos tenían aquí las pestañitas de envíos y de mi lista y archivos, ¿no? A ellos, a los correctores no, solamente los pasa de manera directa al flujo de trabajo en la pestaña de editorial, que es donde ellos van a estar trabajando nada más en esta fase. Ajá. Y ¿qué le muestra? Pues le pone el artículo final. Para que él lo pueda, igual, con un clic lo puede descargar y lo va a poder trabajar de manera en su equipo, lo trabaja, lo revisa. Y antes de llegar a la fase, a la versión final de esta versión corregida, es importante que él haga uso de las discusiones. Aquí en esta parte es donde más se utilizan las discusiones. ¿Por qué? Porque a lo mejor él hace alguna corrección, quiere que el autor haga cierto cambio de algún texto, de algún formato o de cualquier cosa, ¿no? El editor, perdón, al autor o el editor, ¿no? Y ahí depende cómo se manejen, si es que los correctores tienen permitido comunicarse con los autores o si lo hacen a través de los editores. Pero cualquiera que sea el caso, es importante que utilicen las discusiones para ir intercambiando las diferentes versiones del artículo hasta llegar al final. Entonces, por ejemplo, si yo, corrector, quiero mandar, pedir un cambio directamente al autor, tendría que añadir una discusión. Le voy a dar clic en añadir discusión. Yo le puedo decir que le voy a escribir de manera directa al autor. Me está pidiendo que, bueno, la materia es como el asunto de comunicación, ¿no? De mensaje. No sé, tal vez, favor. Tal vez a mí no me queda claro cuáles son títulos y subtítulos y tal vez lo que sea yo saber, ¿no? Y yo, corrector de estilos, le puedo mandar un archivo adjunto para que sobre ese trabaje el autor. Tal vez, bueno, le voy a mandar este que se llama corrector original. Y ya me aparece a mí como corrector esta discusión, ¿no? Bueno, voy a entrar ahora como el autor para que veamos cómo es que le llega, cómo el autor ve esa discusión. Yo aquí estoy como el autor. Si te das cuenta, el autor no le muestra el borrador final aquí en la parte, bueno, el borrador que viene de la revisión aquí en la parte superior, solamente le muestra lo que son las discusiones y cuando tengamos la versión final, va a poder ver aquí el autor, el documento final, ¿no? Entonces, yo autor tengo que entrar en las discusiones, en este caso este que se llama cambio de textos. Y aquí voy a poder ver yo el mensaje, ¿no? Puedo descargar el documento. Intercambiando ahí todas las diferentes versiones. Si yo autor le quiero responder a este corrector de estilos, ya con mi artículo, ya con las correcciones que él me pidió, le puedo añadir aquí el mensaje para responderle sobre la misma conversación. Y también le puedo ir subiendo, apuntando mis documentos, ¿no? Entonces, así, de esta forma podemos ir teniendo, lo mismo, las discusiones, pues todas las versiones que vamos manejando, los cambios de textos, de figuras, bueno, así es que vienen las figuras ahí adjuntas dentro del documento. Todas las, el intercambio de versiones, las tenemos que manejar siempre dentro de las discusiones. Ajá. Entonces, voy a salirme otra vez de la sesión del autor. Voy a entrar como si fuera yo el corrector. Y aquí están, por ejemplo, todas las conversaciones, ¿no? Entonces, ya que una vez que ya hice yo todo el intercambio, ya sea de manera directa con el autor o con el editor, yo corrector de estilos, entonces ahora sí, ya que tengo la versión final que va a pasar a la maquetación, lo tengo que yo subir en la sección de corregido. Le damos clic en subir. Ajá. Me va a mostrar aquí todas las... Tengo yo dos opciones. Puedo mostrar todos los archivos que estuvieron en alguna vez, ahora sé que en las etapas anteriores, ya sea en la revisión o demás. Si yo le doy clic en la palomita, me incluye todos. O nada más, en este caso vamos a mandar el que nos mandó yo, corrector de estilos, perdón, el autor corregido. Ajá. Pero puedo seleccionar otros. Acepto. Y ya aquí está la versión final, que es la que va a pasar finalmente a la maquetación. Ajá. Entonces, hasta ahí llega el papel de lo que es el corrector de originales, o lo que manejan aquí en el curso como el editor de textos. Pues tendrías que hacer lo mismo. Te piden que... Que si esta forma de cómo se hacen las correcciones es la misma que manejarían ustedes en su revista, o si quieres proponer alguna función, ¿no? Que a lo mejor se adapte un poco más a cómo lo manejan dentro de la revista. No sé si tengas alguna duda hasta aquí. No, bien. Bien hasta acá. Ok. Entonces, el módulo ocho es esta parte nada más. Al terminar, pues lo mismo, ¿no? Haces tus comentarios ahí en las discusiones y demás. Y completas tu módulo. Para pasar al módulo nueve. Ajá. Que el módulo nueve es el de la producción. Ajá. Que es más bien lo que se refiere a la maquetación, ¿no? A la creación del PDF. Ajá. Te van a pedir lo mismo. Que este... Añadas como un participante más al corrector. Perdón, al maquetado. Y hagas lo mismo, ¿no? El intercambio de las diferentes discusiones a través... Perdón, de las diferentes versiones a través de las discusiones. Entonces, me voy a salir del perfil del corrector. Y voy a quedar como el editor. Entonces, el editor lo que tiene que hacer es que una vez que ya haya revisado... Él tiene ahora sí que la... Ahora sí que el poder de poder realizar todos... Revisar todas las diferentes versiones y demás. Y finalmente va a haber también aquí la versión corregida que es ya la final. El editor lo puede descargar. Y si está de acuerdo con que ya se pase esta a la siguiente fase... Le va a dar clic en el botón de enviar a producción. Y si te das cuenta, pasa lo mismo, ¿no? Me da la opción de yo poder notificar al autor... Que ahora ya su artículo ya va a pasar finalmente a la maquetación, ¿no? Y le doy clic en siguiente... Para que me pase a esa fase. Me está diciendo que lo mismo, ¿no? Le puedo yo mandar al autor... ¿Cuál es? Perdón, me está diciendo cuál va a ser de los dos archivos... Si el de borrador o el corregidor... El que mande yo finalmente a la maquetación. Por defecto, pues obviamente nos da la opción corregida... Que es la que yo sub... Que el corrector de estilo subió. Y me manda ya a la pestañita de producción. Y aquí de hecho es lo mismo que dice aquí... La notificación que te pone el OJS... Es que te dice que asignes a un usuario para generar galeradas... O sea, un maquetador para en la parte de participantes... Para que haga toda esta tarea, ¿no? Y nos pone aquí en archivos listos para la producción... El que pusimos ya el final que venía de la fase anterior. Y volvemos a hacer lo mismo. En esta sección de participantes... Le damos clic en el botón de asignar. Y buscamos a todos los que son... Tienen el rol de maquetador. Y también tenemos la opción de mandarle un correo electrónico... Para que... Hacerle la invitación a participar en este artículo... Para generar el PDF. Y ya me aparece el maquetador aquí del lado derecho. Ajá. Igual, la invitación que le hicimos... Es lo mismo aparecería aquí... Como una discusión. Ajá. Entonces, aquí si te das cuenta... A diferencia de la pestañita de editorial... Solamente me pone dos secciones. Es decir, los archivos listos para la producción... Que son el Word... La versión Word final... Que es con la que va a trabajar el maquetador. Y me pone las discusiones de producción. A diferencia de las demás secciones... Aquí ya no... Abajo ya no me pone un bloque para poner la versión final. Entonces, aquí lo que va a pasar es que... De igual manera que el corrector de estilos... El maquetador va a manejar las diferentes versiones del PDF... En las discusiones. Ajá. Voy a entrar como si fuera un maquetador. Obviamente el PDF... O si va a generar un HTML... O un XML... Lo maneja... Lo hace o lo genera de manera externa... OJS en otro software. A lo mejor utiliza el design... O el mismo Word... O algún editor para HTML. Eso se maneja desde por fuera. OJS no hace esa... No tiene la herramienta para generar los PDFs desde aquí. Ajá. Entonces... Eh... Lo que va a hacer... El maquetador... Es... A través de las discusiones... Tener la comunicación directa también. Ya sea con el editor... O con los autores. Ajá. Funciona exactamente igual que la... Que en la pasada. Por ejemplo, ¿no? Este... Tal vez... A la hora de maquetar se dio cuenta de que tal vez una imagen no se... Peca o que... Eh... Si va... No sé, alguna conversación, ¿no? Que quiera... Respectar los márgenes o... O algo, ¿no? A lo mejor la paginación no coincide con lo que le dijeron. A lo mejor le hace falta el número del DOI. Cualquier cosa, ¿no? Podría ser, ¿no? Algo así. Ajá. Y también le podría juntar algunos archivos. Jplata, ¿no? Ah, perdón, no le puse qué. ¿Dónde estoy? Entonces, es lo mismo. O sea, el autor va a recibir una conversación, va a poder ver el documento que el maquetador le está haciendo llegar y pueden ir intercambiando las diferentes versiones. Y entonces, una vez que ya el maquetador tuvo las diferentes versiones y ya tiene su PDF final, lo va a poder subir ya sea aquí en el bloque de archivos listos para la producción o se la va a poder mandar de manera directa al editor en una discusión. Ahí ya va a depender mucho cómo se acomoden ustedes, no es obligatorio ni en otro. Yo recomendaría que fuera aquí en los archivos listos para la producción, porque está como más a la vista y no va a haber de que nos salgamos un poco de la intención de lo que son las discusiones, porque las discusiones van más enfocadas a manejar las diferentes versiones que vamos teniendo a lo largo del proceso de maquetación. Entonces, yo recomendaría que el maquetador suba en este bloque de los archivos listos el PDF final para que el editor desde ahí lo tome y ya lo pase a la siguiente fase. Entonces, aquí voy a subir lo que es el PDF. Cuando yo subo, me va a estar pidiendo dos opciones, ¿no? Me está diciendo que si yo voy a reemplazar el archivo que está ya actualmente ahí, que sería en este caso el Word que está ahí, o si voy a subir una nueva versión, que es esta segunda opción que estoy seleccionando, ahí también ya tendría mucho que ver. Y si ustedes desean conservar ambos archivos, pues sería la opción 2. Y si nada más lo quieren sustituir, sería la versión de arriba. Ajá. Lo recomendable es, pues, tener en este caso las dos versiones, ¿no? Por eso yo lo voy a utilizar la opción 2. Y voy a poder subir ya el PDF. Y completo. Ajá. Entonces, aquí ya aparece el PDF final. Y hasta ahí ya llegó el trabajo de lo que es el maquetador. Voy a cerrar la sesión para ver cómo lo ve el editor. Aquí el editor le aparece igual aquí en archivos listos para la producción, el PDF, que es finalmente cómo él lo va a... Yo, editor, ya lo voy a poder descargar, conservarlo en mi equipo, para finalmente en la pestaña de publicación, que ahorita es el módulo que sigue, ya lo voy a utilizar y subir ya como una galerada, ¿no? Entonces, este módulo 9 de producción también es muy, muy sencillo, muy rápido. Es muy parecido al módulo 8, nada más que con el perfil de maquetador. Y, de hecho, si te das cuenta, bueno, la tarea que te piden de poner tu comentario en la discusión es muy similar. Es ver si comentar si es similar a lo que manejan en su revista. Si desean hacer alguna mejora, la podrías poner, la tienes que poner, de hecho, en la discusión. No sé si igual hasta aquí tengas algún comentario. No, bien, bien, bien hasta aquí. Ah, yo, en qué momento podría uno, o no, no sé si es aquí, en esta fase, insertar aparte del PDF el documento marcado en HTML o en XML. Ah, este es en otra fase. Bueno, más bien aquí, si el mismo maquetador que ahorita generó el PDF es el encargado de hacer los XML, HTML, aquí el maquetador va colocando en archivos listos, las diferentes versiones. A lo mejor él generó el PDF, pero generó también el HTML, las puede insertar aquí, pero todavía no están visibles. Aquí las va a insertar solamente para que el editor las descargue, porque el editor es el encargado de ponerlas ya como galeradas, o sea, ya para que asignarlas al número, ¿no? En esta parte solamente el maquetador sube esas versiones. Si él es la misma persona que genera esas diferentes versiones, aquí las sube. Listo. Entonces, bueno, aquí ya está el módulo 9. Vamos a ir al 10. Aquí yo me voy a extender un poco más, porque en este módulo de gestor de ediciones, te explican más lo que es cómo generan un número nuevo, ¿no? Cómo creas tú un número nuevo y cómo le asignas a él. Pues, bueno, es como que nada más te explican cómo subir un número nuevo, ¿no? Entonces, en esta versión de OJS3 que tenemos aquí, tú tienes esta pestaña de publicación. Bueno, recuerdas que en los primeros módulos nos explicaron las cuatro fases del flujo editorial, ¿no? Que es el envío, la revisión, la edición y la producción. Ajá. Entonces, ahorita vamos a pasarlo para programarlo a una publicación, es decir, para asignarlo a un número. Pero para asignarlo a un número, tenemos que tener generado o ya creado el número al cual lo vamos a asignar. Ajá. Entonces, me voy a salir un poquito de esta pantalla del flujo de trabajo y de la publicación para que veamos lo que tiene que ver con el módulo 10, que es cómo generar un número nuevo para poder asignarle ya los artículos. Entonces, ahorita yo sigo con el rol de editor. Los editores son los únicos que van a poder generar nuevos números. Me voy aquí a Número, Próximos Números. Ajá. Yo no tengo ninguno ahorita, entonces voy a crear un número nuevo y me va a pedir que yo le indique el volumen, número y año, si es que manejo los tres. El número dos, por ejemplo, del año 2020. Y le puedo poner yo un título o a lo mejor ustedes manejan también la leyenda a los meses, ¿no? A lo mejor va de junio o julio a... Por ejemplo, ¿no? O a lo mejor es un número conmemorativo y le van a poner un título, un número especial, ¿no? Podría ser. Ajá. Y me va a pedir que yo le indique si va a querer que estos cuatro datos, o sea, el volumen, el número, el año y el título, los va a ver finalmente el lector. Yo le puedo decir que a lo mejor no quiero que me muestre el volumen, ¿no? Entonces le quito la palomita. O que no me muestre el año, también le puedo quitar la palomita y no lo mostraría ya al lector final, ¿no? Le puedo yo poner una descripción a este número. Por ejemplo, ¿no? O sea, el semestre sería algo así. ¿No? Le puedo yo subir la portada al número completo. Y me pide la url. Que este no es como la url de que va a tener, de url externa ni nada. Es más bien si, por ejemplo, y no sé si ya, bueno, obviamente o js, tanto a los números como a los artículos, les genera un ID automático. Te voy a mostrar un poquito cómo es. Por ejemplo, yo a mi número actual, este 181 que aparece aquí, es el ID que le generó automáticamente o js cuando yo di de alta ese número. Ajá. Pero a lo mejor ustedes no quieren utilizar el ID de o js. Quieren una nomenclatura, pues si no personalizada, aquí pondrían esa nomenclatura. Ajá. A eso se refiere esta cajita de ruta url. Lo más recomendable es, pues si no dejar el ID que utiliza o js, porque pues esta nomenclatura va a significar para ustedes ir cambiando todos sus números anteriores y tener bien, bien el estándar ya desarrollado para, de la nomenclatura que van a utilizar, ¿no? Pero bueno, esta es la opción, no es obligatoria, pero ahí está por si ustedes en algún momento quisieran no utilizar el ID que genera o js y generar algo personal. ¿No? Entonces ahorita lo voy a dejar en blanco para seguir utilizando el ID de o js. Y ya aquí me pone en próximos números el volumen 10 del número 2 del 2020 de julio a diciembre, ¿no? Me está diciendo que tengo cero elementos, es decir, que este número aún no tiene ningún artículo dentro de él. Ajá. En este número yo puedo hacerle varias cosas. Si yo le doy clic en la flechita, lo puedo editar, lo puedo previsualizar porque todavía no está público, o puedo publicar o lo puedo eliminar. Si yo le doy clic en editar, me pone tres pestañas, la tabla de contenidos, es decir, pues si, ¿no? Los artículos que pertenecen a este número, ahorita no tengo, por eso no me los muestra. Le puedo yo cambiar sus datos. A lo mejor me equivoqué y no era volumen 10, sino volumen 11. O a lo mejor ya me decidí que mejor le voy a quitar el título, ¿no? La portada me equivoqué. Cualquier cosa lo puedo yo cambiar ahí. Y me muestra galeradas del número. La galerada del número se refiere a que a lo mejor si en su revista, además de que tengan los artículos de forma individual sus PDFs, a lo mejor ustedes quieren compartir un PDF completo de toda la revista, aquí podrían subir el PDF de todo ese número completo, de todo el número. Ese es independiente del PDF de los artículos. Entonces, aquí yo ya generé mi número. Nada más para recapitular, de esa parte yo entré como editor al número, próximos números, y creé mi número nuevo, que todavía no está público y por eso está en próximos números todavía. Entonces, ahora sí, le voy a empezar yo a, ahora sí que alimentarlo de artículos, ¿no? Para esto me voy, igual yo editor, me voy otra vez a mis envíos. voy a irme aquí al artículo que estamos trabajando. Y si te das cuenta, me está diciendo que está esperando galeradas. ¿Por qué? Porque los PDFs que me subió el maquetador aquí, pues todavía no se los asigno yo editor, ¿no? Y todavía, de hecho, ni siquiera he pasado el artículo a publicación. Entonces, bueno, ¿qué tiene que hacer el editor? Pues bueno, ya revisó, todo está bien, y aquí ya va a tener los archivos que vamos a utilizar. Entonces, ahora sí es momento de que yo editor lo programe para la publicación. Cuando yo le di programar para la publicación, en automático me pasó a la segunda pestaña esta de publicación y me está diciendo que mi artículo está desprogramado. Es decir, que todavía, a pesar que yo le di el clic en ese botón, todavía yo no le he indicado a qué número va a pertenecer este artículo. Ajá. ¿Por qué? Porque todavía me pidió JS que yo haga una serie de revisiones. Aquí en este, en esta pestañita es momento de que yo editor revise que todos mis metadatos estén correctos, de revisar, por ejemplo, aquí me pone de inicio el título y el resumen. Entonces, yo puedo revisar que el título esté correcto tanto en inglés como en español. Ahorita, por ejemplo, me está mostrando solamente los textos en español. Si yo le doy clic en el botón de inglés, me va a mostrar a la par ambos idiomas. Aquí, por ejemplo, pues me está diciendo que me falta el resumen en inglés. si yo ya hice las correcciones, ya revisé que todo está bien, le doy clic en guardar y me guarda solo los metadatos de la pestañita en la que estoy, que en este caso fue también el resumen en inglés. me va a pedir también que revise los colaboradores, es decir, que todos los autores que participaron en este artículo estén correctos. Tal vez yo quiero revisar que este autor colaborador, a ver si de verdad está en orden, le doy clic en editar. Le podría yo cambiar igual su nombre, a lo mejor este, el país, a lo mejor ya tengo yo el dato de su work kit. no podría yo hacerle los cambios necesarios a los autores o añadirme lo nuevo. A lo mejor de origen no me lo mandaron. Le voy a, le puedo cambiar los metadatos, que en este caso mi revista tiene solamente configurada lo que son las palabras clave. Aquí me lo marca en rosa porque no, no las tengo las palabras claves en inglés. Entonces, tal vez las pueda también meter aquí en inglés para que cuando los lectores entren las tengan ahí disponibles, ¿no? Me va a pedir que también revise las citas, o sea, las referencias. Y aquí es lo que tú me preguntabas. En esta parte de galeradas es donde ya van a subir los PDFs, el XML, el HTML, PUF, o todos los formatos en los que va a haber finalmente, van a estar disponibles para el lector, ¿no? Entonces, si recuerdas, en el flujo del trabajo, el editor descargó todas las versiones que el maquetador le subió y aquí el editor es donde las tiene que subir. Para subirlo, le da clic aquí en añadir galerada y le va a pedir que le indique la etiqueta. La etiqueta se refiere a los textos que están disponibles en estos botoncitos para que el lector sepa en qué formato va a poder leer el artículo, ¿no? Entonces, primero vamos a subir ahorita un PDF. Me va a pedir que le indique el idioma en que está ese PDF en este caso y me está preguntando si la galerada se abrirá en una página web nueva. Como tal, no quiere decir que cuando yo le dé clic, o sea, si yo lo dejo aquí, no quiere decir que cuando yo le dé clic al botón de PDF, me va a abrir una pestañita nueva o una ventana nueva. Más bien, se refiere a que a lo mejor yo el PDF no lo tengo de manera local en mi computadora y no lo voy a subir de manera de JS. A lo mejor yo ese PDF lo tengo en una cuenta de Drive, alguna en Dropbox o en alguna página externa. Si ese fue el caso de que yo el PDF lo voy a dejar en una URL externa, aquí pondría yo esta URL, pero lo más recomendable siempre va a ser subirlo dentro de OJS. Entonces, por esa razón yo le voy a quitar la palomita, le voy a decir que no, que no está en una URL externa, sino que yo lo voy a subir de manera JS para que permanezca aquí y entonces le voy a decir clic en Guardar. como él detectó que yo no lo voy a jalar desde otra página web, me está pidiendo entonces que yo suba el PDF. Aquí yo le voy a decir que es un texto del artículo y voy a subir el PDF final que yo ya tenía de los que jalen que me mandó el maquetador y continuamos. Aquí ya está mi primer galerada que va a ser un PDF. Puedo hacer varias acciones. Si yo le doy clic sobre el texto PDF me va a dejar descargar el archivo. Si yo le doy clic en la flechita puedo yo editar que básicamente sería nada más el nombre de la etiqueta o el idioma. Puedo cambiar el archivo tal vez me equivoqué y no era este el archivo que yo iba a utilizar. Aquí yo lo podía cambiar o lo puedo eliminar. Ahora vamos a hacer el ejemplo de cómo subir un XML por ejemplo. El XML es el que ustedes también manejan. En este momento HTML pero queremos hacer también ese proceso de marcado. Ah, ok. Entonces, bueno, cuando ustedes tengan su proceso de marcado, no sé si sería por ejemplo con el estándar de Ciel o con algún otro, pero bueno, cuando ustedes tengan los XML normalmente les van a mandar lo que es el XML con sus imágenes. Entonces, aquí vamos a, es el mismo proceso, vamos a añadir galerada, le vamos a indicar que es un XML, el idioma y lo mismo, ¿no? Me va a preguntar si lo voy a hablar desde una página web externa, en este caso, ¿no? Le voy a dar clic en guardar y lo mismo voy a pedir el componente, le voy a decir que es un texto del artículo, subo el fichero, voy a buscar aquí ya tengo un XML, continuamos y aquí ojs como detecta que es un XML sabe que normalmente tiene asociadas imágenes, o sea que vienen por separado, entonces por eso aquí a diferencia del PDF me da la opción de subir archivos dependientes para subirle yo sus imágenes, entonces le voy a dar clic en subir archivo y en este caso voy a subir lo que son las imágenes de mi XML que será por ejemplo este de igual forma como detecta que es una imagen normalmente pues ojs sabe que va a tener un título a lo mejor tienen crédito a esas fotos propietario de la de los derechos de autor y la licencia si ve que lo tienen ustedes lo podrían poner aquí en esos datos no está tardando un poco y continuamos y completado aquí está entonces el XML de igual forma yo puedo añadir el HTML aquí es normalmente igual los HTML tienen este hojas de estilo supongo que en su caso a lo mejor si lo tienen voy a tratar de subir uno normalmente ya ven que bueno los HTML traen el archivo como tal con la extensión HTML sus figuras y una hoja de estilo si es que la manejaron o la crearon al momento de generar el HTML pero es muy similar en cómo se sube el XML primero vamos a subir la extensión HTML me va igual a pedir los archivos dependientes o sea sus imágenes los créditos si es que los tenemos vamos esperamos esperamos un ratito porque se tarda en subir en este caso lo lo mejor en HTML yo si tengo una hoja de estilos entonces me va a dar siempre la opción de subir más le digo envía el otro archivo y en este caso le voy a decir que es una hoja de estilos si 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 no se hiciese así simplemente el HTML toma el CSS que se haya definido al instalar el sitio de la revista cierto si uno no le sube un CSS si exacto toma el estilo de la plantilla que seleccionaron hasta que termine de cargar y en este caso ya vamos a completar entonces aquí ya me puso la imagen la hoja de estilo si es que la utilizamos y continuamos y completo y bueno aquí están ya los diferentes formatos de mis galeradas y bueno podemos subir cuantas necesitemos a quienes suben epuf o a lo mejor una liga un enlace a un video de youtube no así se puede ir almacenando todas ajá después que nos va a pedir el ojs es ver la pestañita de permisos y divulgación normalmente me toma las que ya configuraron previamente en el al momento de instalar el ojs ahorita por eso aquí me lo bloquea pero si yo lo quisiera cambiar pues le doy clic en el botón de anular a lo mejor este artículo en específico va a tener otro otro tipo de de derechos y en la pestaña de número me va a pedir que le asigne ahora sí a qué número va a pertenecer mi artículo le voy a dar clic bueno primero antes de darle clic aquí necesito verificarlo de abajo es decir verificar que existe en la sección correcta a lo mejor no era un artículo sino una nota de investigación no podría cambiar cambiar aquí en caso de que yo con anterioridad haya creado categorías pues bueno puedo asignar qué categoría va a aparecer me pide la imagen de la portada no se refiere a la portada del número total nada más a la imagen de este artículo no más que aquí está como mal esto de portada pero bueno es más que nada a la imagen que vaya a tener mi artículo como tal el número de páginas más bien la paginación que va que tiene este artículo dentro del completo aquí lo mismo del ID lo que te explicaba hace ratito que OJS le asigna un ID al artículo en este caso es al artículo si yo lo quiero cambiar por no personalizado lo podría yo hacer aquí y la fecha de publicación por defecto pues obviamente me va a poner la fecha en que yo lo publique pero si estoy hablando de un artículo que pertenece a un número anterior es el momento de ponerle aquí a a mejor fue de marzo del 2018 por ejemplo aquí yo lo tendría que poner porque si no lo pongo en este momento me va a poner la de hoy y si yo regreso el fluidito me va a poner dos fechas la de hoy que fue lo que publiqué y me va a poner ahí fecha me parece que le pone fecha de cambio o así pone la pasada entonces ya dentro del nojc se ven dos fechas entonces hay que tener mucho cuidado que si están poniendo una que precisamente pertenece a un número anterior en este momento es donde lo deberían de colocar para que nojc no se visualicen hay dos fechas voy a guardar y entonces si lo voy a asignar a un número yo cuando le di clic en asignar número me abrigo esta pestañita que precisamente me está diciendo que yo le asigne un número ya sea un número que está por publicarse y que está precisamente en próximos números o en un número anterior en este ejemplo lo voy a ver que es en el próximo número y guardamos está diciendo que si estoy seguro y demás le voy a que sí que programa para la publicación y en este caso me está diciendo ya me cambió este esta leyenda que estaba en desprogramado por programado ajá porque está programado porque todavía no yo no publico el número completo ajá y así si yo tuviera más envíos tengo que hacer el mismo proceso revisar que todo esté en orden revisar los metadatos y todo este proceso no no sé si tengas alguna duda hasta aquí no hasta aquí me parece que en este módulo nada más te explican un poquito cómo es la creación de los números pero bueno es importante que veas cómo asignarlo y todo para que no bueno en el futuro te sirve al momento de hacerlo así que en vivo en tu revista entonces yo una vez que ahorita ya le generé los artículos y demás de hecho si yo me voy a números próximos números aquí si te das cuenta ya tengo un elemento que es el que yo asigné ahorita y si yo le doy clic sobre título del número ahora si en la tabla de contenidos me aparece cómo va quedando la tabla de contenidos precisamente si yo tuviera más de un elemento más de un artículo y quisiera yo cambiar el orden es decir que a lo mejor aquí dice artículo de certificación aparece primero y que abajo tuviera artículo 2 y si yo quisiera que el artículo 2 apareciera en primer lugar con este botón de orden yo puedo mover el orden de los artículos para que aparezcan en el orden que yo deseo no en el orden que lo sub publicando a lo mejor por ahí me equivoqué y lo quiero cambiar ahí lo puedo hacer no tendría más que dejar presionado el clic de el botón de el botón de posición y al finalizar darle clic en hecho con la flechita hace ratito vimos que podíamos previsualizar el número así es como lo verían finalmente los lectores obviamente aquí ojo te está diciendo que está en vista previa todavía ellos no lo pueden ver solo yo editor lo puedo estar viendo ahorita pero así es como parecería para los lectores este es el campo de título obviamente como le dijimos las palomitas puestas nos está mostrando el volumen el número el año el título que le pusimos la descripción que le dejamos su portada y aquí es como están ya se presenta finalmente no bueno aquí creo que como todavía no está público o como estamos en la demo creo que no los va a mostrar ahorita y finalmente cuando yo ya tengo mi número completo con mis artículos y demás puedo yo publicarlo ahorita yo lo voy a publicar al momento de publicar yo pues ojs me da la opción de avisarle a todas las personas que están inscritas dentro de ojs que ya está disponible un número nuevo les llega una notificación a todos los usuarios de que ya hay que la que la revista ha publicado en un mono nuevo y pues que ya lo pueden consultar yo en este bueno no lo voy a mandar pero bueno también es recomendable mandarlo para que todos los lectores que estén aquí registrados lo puedan sepan que ya hay número disponible no lo está publicando entonces en el momento que yo publiqué obviamente pues me desapareció de próximos números y entonces se me fue a números anteriores aquí en números anteriores yo voy a ver toda la lista de todos los números que ya están publicados por defecto el último que yo publiqué pues obviamente me lo si yo me voy aquí a mi revista me lo va a hacer como el número actual aquí ya está es el que hicimos ahorita como yo lo publiqué hoy pues es el número actual pero si yo tal vez no quiero que sea el actual sino que estoy subiendo un número anterior yo le debo de indicar a OJS entonces cuál va a ser el actual tal vez yo quiero que este volumen 6 sea el actual entonces le doy clic en número actual cosa que ahorita precisamente que está como actual no tiene esta opción de número actual entonces yo aquí a OJS le indico cuál va a ser el número más reciente también igual que los artículos tal vez yo los quiero ordenar para que al momento de que el lector entre en la opción de archivos o sea en el acervo en los números anteriores pues en qué orden van a aparecer también yo los puedo cambiar si así lo necesito tal vez quiero que este esté aquí mejor y le digo hecho y aquí me aparecería me cambiaría el orden ahí está y en cualquiera de los números anteriores pues puedo hacer las mismas funciones de ver la tabla de contenidos y demás ajá también es importante que comentarte que aquí en esta nueva versión los envíos por ejemplo si yo quiero cambiar algo en el artículo que creamos ahorita bueno hay dos formas de entrar a los artículos tanto en envíos irme a los archivos buscar el artículo y editarlo o si te hace más sencillo pues puedes irte al número si te acuerdas a qué número pertenecía de números anteriores igual aquí puedes entrar al artículo en la flechita y darle click en el envío es como que las dos rutas que tú puedes editar los artículos ¿no? entonces si yo quisiera cambiarle algún metadato el pdf la galera o lo que sea a un artículo que ya está publicado dentro de un número me puedo ir a la pestañita de publicación pero en esta nueva versión de OJS ya no deja así como tan fácil como entrar cambiarle el artículo el texto y demás este y guardar ¿no? ¿qué tengo que hacer? si te das cuenta me está diciendo que como ya está publicado ya no la puedo editar lo que tengo que hacerla para editar es retirarla de la publicación y entonces ahora sí le puedo yo hacer los cambios que yo crea y demás y al retirarla de la publicación simplemente no se va a ver ese artículo dentro de número por el momento si te das cuenta ahorita ya no está porque yo la di ahora sí que la di de baja un ratito en lo que yo le haga los cambios y demás y cuando yo termine de hacerle los cambios necesarios la vuelvo a programar y bueno ya detectó que está publicado para ese número en específico y le doy clic en publicar y ahí va también bueno en este caso bueno supongo que su revista maneja los doy y demás no te afectaría o sea si tú ya cuando lo publicas pues obviamente ya el OJS te va a signar doy al artículo si tú lo das de baja un ratito lo retiras de la publicación para hacerle cualquier corrección ya no te afecta el número del doy no pasa nada nada más lo despublica pero el doy sigue siendo el mismo y demás ahí no no hay problema pero ah pero entonces se despublica pero si yo vuelvo a publicarlo si asignaría un doy nuevo o no mantendí muy bien no mantiene el mismo mantiene ah mantiene el mismo ya 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 ah listo obviamente en esta como es una versión de prueba no me da la opción de poder editar el reloj y eso pero bueno no no hay problema te mantiene el mismo mantiene todo tal cual el ID todo 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 es tal cual o sea nada más que lo despublica un ratito pero mira yo cuando lo di programar me lo volvió a poner de hecho en el mismo entonces el módulo 10 este de gestión de ediciones es este pues precisamente esto te van a pedir que crees un número nuevo que le pongas su portada este y pues que discutas si está bien esto de para ti si es fácil o no crear un número nuevo desde cero y bueno en este caso pues ya ya vimos como también puedes asignar los artículos y demás no sé si tengas alguna duda sobre el proceso de quieres que me regrese algún paso no sé no creo que lo que tengo es que me toca practicarlo porque si son bastantes pasos sí no recuerdo si ya habías usado el OJS2 antes o sí pero solamente lo hemos usado solo como repositorio la idea es implementar todo el flujo de trabajo con esta nueva versión cuando la cambiemos entonces sí creo que voy a tener que practicar bastante sí sí está muy más intuitiva de hecho que el OJS2 porque el OJS2 a pesar de que tenías diferentes opciones de acuerdo a tus roles yo al menos en la próxima sí se me hacía un poco bolas porque todo te lo abrí en la misma ventanita y ya te perdías entonces aquí como que ayudan ya mucho en las ventanitas estas emergentes que van saliendo pero bueno cualquier este duda pues ahí estamos ¿no? y bueno finalmente viene el módulo de la evaluación que como te comentaba la vez pasada no es como tal así de que te hagan un examen más bien este ellos como que sientan y revisan que en tu página en tu revista de prueba hayas hecho todas las actividades de los módulos anteriores y que hayas cumplido con comentar al menos este en bueno los 10 módulos ¿no? hecho comentarios retroalimentando y demás y bueno al finalizar pues nada más tendrás tú que este mandar que ya un correo directamente para que te hagan llegar bueno hacer el pago de la certificación y que te la hagan llegar ajá creo que acabamos antes del tiempo pero no sé si tengas alguna duda de alguna otra cosa de OJS en sí como tal pues por ahora no realmente lo que lo que me toca hacer ahora es pues ponerme juicioso a trabajar pues todos los módulos que me que me hacen falta y pues creo que tendré como que replicar estos estos contenidos con ya directamente con el editor de la revista que él realmente no pues nunca ha utilizado ni la versión anterior ni esta pero la idea es pues involucrarlo también a él ah ok pues ya realmente que ahorita como tiene esta versión de prueba le pueden hacer así que lo que necesiten sin temor a que se les borre información así que la información ya de ustedes ¿no? como tal podrían hacerle le podrías tal vez crear un perfil de editor hacer lo que entre tú fungir como el autor así como el ejercicio ¿no? a lo mejor le voy a mandar un artículo con cifra al autor para que usted lo revise y demás ¿no? este ahorita pues si está muy bien estas versioncitas de prueba para que se les pierda un poco el temor de que vayan a borrar o algo aquí no hay ningún problema pueden publicar despublicar sin problema alguno y hacer ejercicios y ya es este y pues es muy muy recomendable que ustedes como tal lo dominen ¿por qué? porque como comentas pues los autores sus autores y sus dictaminadores no han hecho uso de la plataforma entonces va a ser al principio si les va a costar un poquito que ellos interactúen dentro de entonces si es más recomendable que ustedes primero lo dominen antes de involucrar a los demás y en su caso pues hacerles en algún momento dar un manualito a ellos ¿no? de publicar un manual dentro de la revista de cómo poder este entrar ellos con su perfil como hacer en caso de los autores pues hacer el envío de su manuscrito en caso de los dictaminadores como cómo es que reciben su notificación cómo mandar sus propuestas y demás listo de cualquier forma me parece que no sé me habían comentado que había una como la opción de una sesión extra por si tienes alguna duda al momento de finalizar el el certificación o quieres que hagamos una sesión de preguntas así en específico o algo del flujo o de la configuración pues este pues hagamos la sesión me parece que si tenían una sesión extra la verdad sí sí por lo que lo que pasó fue que pues el pago se demoró bastante entonces yo no pude como programar para empezar el 5 de octubre que era lo que originalmente se había se había pensado solamente pude empezar a partir del 12 ¿no? ah ok ok sí 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 te digo que bueno como también ahora sí que tú solito nos vemos un poco más rápido porque cuando son más pues sí salen más dudas y demás pero bueno entonces está esa sección extra por si necesitas alguna que te aclaremos alguna duda o quieres que veamos un ejemplo pues ahí estamos al pendiente listo listo gracias ok pues cualquier cosa estamos ahí y pues que tengas un buen inicio de semana igualmente gracias hasta luego hasta luego gracias